Un poco que ha salido, pero yo la verdad que estoy muy centrado en este Mundial y cuando acabe ya se hablarán de ese tipo de cosas. Yo ahora mismo en mi cabeza está aquí, en Rusia, en la selección y en hacer un buen Mundial junto a la selección. ¡Gracias!